Las 3 y 5, una menos en Canarias. La Crónica Negra El viernes 6 de septiembre de 1901, una multitud enfervorecida esperaba al presidente de los Estados Unidos en el interior del Templo de la Música, dentro de las instalaciones de la Exposición Panamericana. Aunque el lugar estaba plagado de policías, detectives y escoltas que pretendían proteger a William McKinley de la presencia de anarquistas, no era un sitio seguro. A los pocos minutos, la situación se les fue de las manos. La gente, ansiosa por ver al presidente, bloqueó los pasillos, impidiendo la correcta visión de las autoridades. Aquello no pareció importar al presidente, que entró con una sonrisa en los labios, conversando y dando la mano a todo aquel que se le acercaba. De pronto, un extraño personaje con una mano vendada con un pañuelo, como si estuviera lesionado, se acercó al presidente. Cuando ambos se estrecharon las manos, el desconocido extendió la otra mano. En ella ocultaba el revólver con el que disparó al abdomen del presidente. Mientras la policía lo detenía y el público lo linchaba, el agresor, el anarquista León Zolgos gritaba, he cumplido con mi deber. Tras una intervención quirúrgica caótica, en la que no pudieron encontrar aquella bala, que había atravesado el estómago, el colon, el peritoneo, el riñón izquierdo y el páncreas, el presidente William McKinley, fallecería por una necrosis pancreática. El asesino sería justiciado en la silla eléctrica en la mañana del 29 de octubre. Antes de morir electrocutado, el anarquista declararía, No me arrepiento, lo hice por los trabajadores. Hoy, aún se conserva su revólver, en el Museo de Historia de Búfalo. Cuando el hermano del protagonista de este expediente acudió a la prisión de Aubur a recoger el cadáver, el alcaide le dijo, Nunca podrá enterrar a esa basura. Y es que León Zolgos se convirtió en un personaje despreciado por todos, por haber asesinado al presidente de los Estados Unidos. Por eso su cadáver fue rociado con ácido y enterrado en el cementerio de aquella misma cárcel. Querido José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. ¿Qué cuentan las crónicas sobre los primeros años de vida de León Zolgos? León nació en Alpena, en Michigan, el 5 de mayo de 1873. Sus padres eran polacos, habían emigrado a Estados Unidos desde Bielorrusia, allá por la década de los 60 del siglo XIX, y fíjate, con tan solo 10 años sufrió la pérdida de su madre, que murió pocas semanas después de dar a luz a su hija Victoria. Bueno, ahí se precipitaron los acontecimientos, incluso laboralmente. Él empezó a trabajar siendo muy jovencito, ¿no? Pues sí, con 14 años, él empieza a trabajar en una fábrica de vidrio en Pensilvania, y un poquito más tarde, a los 17, comienza a trabajar en la empresa Rolling Mill Company, en Cleveland. Y ahí fue su primer encuentro con esos problemas de los trabajadores, porque se produjo la famosa crisis económica de 1893, la empresa cerró y dejó en la calle a muchos empleados. O sea, él se queda sin trabajo, y supongo que ese despertar de conciencia de trabajador fue en aumento, ¿o no? Efectivamente, lo que hizo en ese momento, muy preocupado por esas injusticias sociales, fue unirse a un club obrero socialista, se llamaba Sociedad de Golden Eagle, pero como se dio cuenta de que de esa manera era casi imposible proteger la figura del trabajador, terminó por tomar contacto con el grupo SILA, que era un grupo más radical, con ideales anarquistas. León Zolgos, que ya durante su infancia había sido un niño tímido y retraído, dedicó buena parte del día a recluirse en la granja de su padre, en Ohio, y lo hacía enfrascado en leer únicamente periódicos y textos socialistas y anarquistas. Por aquel entonces, año 1901, conoció a Emma Goldman, una política radical con la que tuvo varios encuentros. Ella le presentó a personas con las mismas tendencias anarquistas, y años más tarde, la propia Emma escribiría un artículo en el que defendería los actos de León. La falta de discreción de nuestro protagonista provocó que el periódico radical Sociedad Libre escribiera el 1 de septiembre una nota poniendo sobre aviso de sus andanzas. Atención, se pide la atención de los camaradas sobre otro espía, bien vestido, de mediana estatura, hombros muy estrechos, rubio, y de unos 25 años de edad. Hasta ahora, ha hecho su aparición en Chicago y Cleveland. En el primer lugar, permaneció poco tiempo, mientras que en Cleveland, desapareció cuando los camaradas habían confirmado su identidad y estaban a punto de exponerlo. Su comportamiento es del tipo habitual, pretendiendo tener un gran interés en la causa, pidiendo nombres y solicitando ayuda para ciertos actos de violencia. Si esta misma persona hace su aparición en otros lugares, a los compañeros se les advierte de antemano. Pueden actuar en consecuencia. José Manuel, ¿realmente eran tan temidos los anarquistas en esta época? Sí, se les tenía mucho miedo en Estados Unidos a principios de aquel siglo XX. Fíjate, el propio Tribunal de Nueva York calificaba como delito el simple hecho de reconocer públicamente la condición de anarquista. Pero claro, hay que tener en cuenta que en varios lugares de Europa esos anarquistas habían realizado atentados muy violentos, que habían ido sembrando el terror. Se recordaba todavía con espanto el bombardeo de Chicago en el año 1886 y algunos otros atentados contra funcionarios o contra personajes importantes del ámbito de la política. Pero León, el protagonista de nuestro expediente de esta noche, creía que incluso el asesinato era un medio necesario para que se hiciera justicia. Claro, ese era su fundamento y también el de otros anarquistas. Había injusticia social, principalmente en Estados Unidos, y ellos creían que la única forma de que los ricos no se hicieran todavía más ricos explotando a los pobres, era actuando directamente contra el mismo gobierno. Y si había que usar la violencia, pues se usaba. Incluso León tenía como referente el asesinato del rey Humberto I de Italia, que se cometió en julio del año 1900. En ese caso, un anarquista lo asesinó a tiros y dijo, cuando fue atrapado, que el crimen había sido por el bien de la sociedad. Ya conocemos algo más al verdugo. Conocemos el contexto. Bueno, en esa época, el presidente de los Estados Unidos era William McKinley. ¿De quién estamos hablando exactamente? William había sido elegido presidente de los Estados Unidos en 1896. Una época complicada, una época de depresión económica, y parece que había vencido las elecciones con bastante diferencia con relación a su rival. De William podemos decir que, además de lograr tomar posesión de esas colonias españolas de Puerto Rico y Filipinas, llegó al país a una prosperidad económica. Pero a pesar de ser presidente, parece que no le gustaba eso de tener a su alrededor un personal de seguridad. Y eso teniendo en cuenta que ya habían asesinado en Estados Unidos a dos presidentes. Pero aún así, William salía en ocasiones a la calle sin ninguna protección, caminando tranquilamente, y además, esto es importante, relacionándose con todo aquel que quisiera hablar con él. Mientras tanto, León Zolgo siguió empapándose de literatura anarquista. Mientras sus ojos se fijaban en aquella persona que representaba a la justicia o a la injusticia estadounidense, el presidente William McKinley. Por aquel entonces, fue anunciada la visita del presidente a la exposición panamericana de Búfalo. Serían los días 5 y 6 de septiembre de aquel año 1901. Cuando León vio el anuncio, algo pasó por su cabeza. Algo que contaría después a las autoridades tras su detención. Lo supe en mi corazón. No había escapatoria para mí. No importaba que pusiese mi vida en juego. Habría miles de personas ese día. Era el día del presidente. Todas esas personas se inclinarían ante el gran gobernante. me hice la idea de matar a esa escoria. Aquel mismo día, León se agenció un revólver del calibre 32. El momento de la desgracia estaba cerca. Vamos al día antes. La exposición estaba prevista para el 5 o 6 de septiembre. José Manuel, ¿cómo transcurrió el miércoles 4 de septiembre? Ese día llegaron el presidente y la primera dama a Búfalo, a bordo de un tren y ocurrió algo muy curioso que de nuevo nos recuerda lo que veníamos hablando, ese miedo que había hacia el anarquismo. Dispararon unos cañonazos en homenaje a William McKinley. Pero los cañones estaban tan cerca del tren que la vibración provocó que estallaran los cristales de los vagones. La gente, asustada, gritó, ¡cuidado, anarquistas! Cuando se dieron cuenta del error y el ambiente se calmó, William y su esposa Ida bajaron del tren y León, que estaba allí, se dirigió hacia el presidente dispuesto a matarlo, pero se dio cuenta de que estaba demasiado rodeado de gente y que podría fallar en su intento y ser detenido. En su visita a la exposición Panamericana, el presidente tenía prevista una recepción pública en el conocido como Templo de la Música, una recepción que atraería a multitudes y que, por lo tanto, aumentaría los ingresos de la feria. Incluso, José Manuel, dicen que este templo era un sitio poco seguro. ¿Por qué se escogió este lugar? Pues fue una sugerencia del director de la exposición, pero es cierto que el lugar no tenía las medidas de seguridad que eran necesarias y tanto es así que el secretario personal de William intentó en varias ocasiones que esa recepción se hiciera en un sitio más controlado, pero parece que el presidente fue inflexible. Él dijo que no tenía miedo porque nadie querría hacerle daño y se equivocó. Cuentan los periódicos que al discurso que dio el presidente en la mañana del 5 de septiembre acudió una multitud. Pues sí, muchísima gente. Hablamos de 50.000 personas que se apilaron junto al conocido como Puente del Triunfo para escuchar su discurso. Museas de esas personas llevaban allí desde las 6 de la mañana para poder encontrar algún sitio. Cuando William llegó, acompañado de su esposa, fue recibido entre aplausos y allí, desde una zona elevada, dio el que sería su último discurso. Allí el presidente, pero allí también estaba León Zorgos. Y estaba con su revólver en el bolsillo buscando el momento de pegarle un tiro al presidente, pero entre los empujones que recibía de la multitud y la incertidumbre de si acertaría en el blanco, terminó esperando hasta que William acabó el discurso y se marchó para continuar su recorrido por la feria. Esa jornada fue muy intensa para el presidente con almuerzo, con cena oficial y cuando llegó la noche vio junto a su esposa la iluminación de la feria y finalmente se marcharon para descansar hasta el día siguiente. Llegamos al viernes 6 de septiembre. León Zorgos acudió temprano a la feria. Quería estudiar el terreno, quería reservar un buen espacio en el Templo de la música desde el que poder apuntar al cuerpo del presidente. Mientras tanto, los empleados prepararon el lugar adornando el enclave donde se detendría William McKinley con una bandera norteamericana. en el entorno a las 4 de la tarde después de una visita a las cataratas del Niágara el presidente entró en las instalaciones de la feria. Su mujer no pudo acompañarlo por encontrarse indispuesta. Policías, detectives y escoltas vigilaban el recinto del Templo de la Música para evitar cualquier eventualidad. Finalmente, con el sonido de fondo de un órgano de tubo que interpretaba a Johann Sebastian Bach el presidente entró en la sala. José Manuel, ¿qué ocurrió en ese momento? La verdad es que la situación se les fue de las manos a ese equipo de seguridad porque era tal la multitud que la gente bloqueó los pasillos o incluso impedían la visión de los agentes que custodiaban al presidente. Todos se fueron acercando poco a poco a William, saludándolo, dándole la mano, hablando con él de asuntos muy diversos y el presidente que era muy diplomático, muy amable, los atendió como pudo. ¿Es cierto que lo que cuentan de cierto amuleto que el presidente llevaba encima y que le regaló a alguien allí mismo? Sí, aquello además fue algo muy inesperado. Hay un niño que se acerca al presidente y le pide que le regale la flor, un clavel rojo que llevaba en la solapa y lo que muy poco sabían es que no se trataba de una flor cualquiera. Aquella flor era un amuleto que le traía buena suerte al presidente, pero claro, ante aquella petición pues terminó regalándole el clavel el clavel al chiquillo. En esta historia hay una hora clave. Las cuatro de la tarde y siete minutos. Esa es la hora en la que un personaje se acercó a William, llevaba una mano envuelta en un pañuelo y el presidente pensó que la tenía lesionada y por lo tanto le tendió la otra. Cuando ambos se estrecharon la mano, el desconocido extendió la mano presuntamente herida y bueno, en ese momento llevaba debajo del pañuelo un revólver con él disparó dos veces al abdomen de William provocando que cayera hacia atrás. Intentó disparar una tercera vez pero fue detenido por un detective y un hombre del público. Eran las cuatro y siete de la tarde y el desconocido era León Zolgos. Subimos ya a la primera planta del edificio que alberga las oficinas de nuestro detective privado, criminólogo y director de seguridad. Querido Enrique Vega, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Cuéntanos más detalles de cómo se produce el asesinato del presidente y la posterior detención de León Zolgos. Bueno, Adolfo, debemos remontarnos a un año antes donde León, a causa de perder el empleo, se convierte en un activista del movimiento anarquista. Ahí conoce los textos de Emma Goldman y a los miembros del Liberty Club, que serían la verdadera inspiración para los asesinatos. No está definitivamente confirmado, pero todas las investigaciones apuntan a que el asesinato fue ideado por un grupo de nueve activistas donde se encontraba la propia Emma Goldman. Con esta información, la policía detuvo a estos activistas después del asesinato y los retuvo encarcelados hasta que tuvieron que soltarlos por falta de pruebas. Se descubrió que León usó un nombre falso para afiliarse en la organización y esto dificultó la posterior investigación, además de haber producido cierta duda en los inicios con sus propios compañeros que lo tomaron por un espía. Las verdaderas razones, León es probable que ya las tuviera previstas. León se mudó a la ciudad de Búfalo para preparar el asesinato unos días antes conociendo la celebración de una exposición panamericana. En ella, conocía que en su segundo día el presidente haría una recepción con contacto cercano a los ciudadanos. La organización de la seguridad fue muy exhaustiva, se contaron hasta 50 guardaespaldas, pero la cercanía del propio presidente con todo el mundo y que él mismo estaba en contra de una seguridad tan férrea dificultaba esa planificación. La recepción se preparó en el Templo de la música, las puertas se abrieron a las 4 de la tarde y los asistentes tuvieron que andar hasta la zona en una fila flanqueada por soldados. León, un hombre de 28 años, de pelo castaño, ojos azules, correctamente vestido con un traje gris rayado, corbata y sombrero, pasaba completamente desapercibido entre el público. Cuando llegó el presidente a su altura, León le tendió la mano izquierda, ya que en la derecha llevaba, liada en un pañuelo blanco, a modo de herida, un revólver de la marca Iber Johnson del calibre 32, con la cabeza de un búho tallada en las cachas de madera. De ahí el nombre de ese arma, muy conocida, lechucero. La había adquirido el día 3 de septiembre al precio de 4 dólares. Con ella le deserrojó dos tiros, el primero en el pecho y el segundo en el abdomen. Se oyó decir al presidente no sean tan duros con él, mientras un estadounidense de origen afroespañol, llamado James Parker, que se encontraba detrás empujado a León y la rápida reacción de un agente del servicio secreto que se abalanzó sobre él introduciéndole dos dedos en la cuenca de los ojos, tirándolo y golpeándolo brutalmente con su cabeza en el suelo, eliminó la intención por parte del asesino de disparar por tercera vez al presidente. La policía impidió que fuera linchado por la multitud. Mientras León era encarcelado, el presidente fue llevado al hospital donde se descubrió que la herida de bala del pecho era superficial, que había sido desviada por un botón de la chaqueta, pero que la bala del abdomen había desgarrado la pared del estómago produciendo una hemorragia. El arma usada no era apta para disparar certeramente a más de 10 metros, pero el calibre usado tenía una potencia de 120 julios y muy poco retroceso suficiente para destrozar cualquier órgano en su impacto. El arma usada era conocida por sus prestaciones en seguridad en el manejo de la misma. Es probable que León eligiera ese arma para asegurar el disparo y no tener ningún error en el momento preciso y no errar en la misión. El presidente, después de mejorar durante varios días, moriría ocho días después debido a las heridas producidas en el estómago y en un riñón. León fue interrogado duramente por la policía en los días posteriores, donde se intentó averiguar cómo se había planificado el asesinato. Fue brutalmente torturado. De hecho, hay fotos de su llegada al Tribunal Supremo donde es llevado a rastras por dos policías con la cabeza completamente vendada y la cara completamente hinchada. Se comprobó posteriormente que Emma Goldman asistió al juicio con un nombre falso, por lo que se confirmaría la relación anarquista entre ellos. Fue penado a muerte y ejecutado el 29 de octubre, tan solo dos meses después del asesinato a la silla eléctrica. En la ejecución se le coloca una placa metálica en forma de cuenco en la cabeza, se le ata de manos y piernas a la silla mediante correas de cuero, descubriendo la pierna derecha para el íntimo contacto con otra placa metálica y se le emiten tres descargas eléctricas de 1.800 voltios en cada una de ellas, que finalmente le producirían la muerte. De todo ello, Thomas Edison editó una película en el mismo año en 1901 que inmortalizaría la ejecución del tercer asesino de presidente de la historia de Estados Unidos. A modo de curiosidad, te dirá Adolfo, que el arma homicida permanece expuesta en el Museo de Historia de Búfalo y que en el ataúd de León, una vez colocado el cadáver en su interior, fue llenado de ácido sulfúrico para hacer desaparecer el cuerpo antes de enterrar lo que quedara de él. Se convirtió en un verdadero enemigo público para la sociedad de Estados Unidos. Querido Enrique, gracias y buenas noches. A vosotros, buenas noches. León, bajo una avalancha humana que lo golpeaba repetidamente, gritó he cumplido con mi deber. El presidente al que habían sentado en una silla, a pesar de estar sangrando abundantemente, se preocupó por su agresor y pidió a la multitud que dejara de agardirlo, a la vez que intentaba convencer a su secretario de que la herida era leve. Pronto llegó la ambulancia. Antes, el presidente, cuyo rostro empezaba a mostrar una preocupante palidez, advirtió de que no lo alarmaran a su esposa, que no le contaran la sucedido quitándole hierro al asunto. Por el camino, William McKinley, el presidente, descubrió que una de las balas había impactado contra un botón metálico y se había quedado incrustada en él. suspiró algo más tranquilo al saber que solamente una bala había penetrado en su cuerpo. José Manuel, ya tenemos al presidente en el hospital. ¿Qué ocurrió cuando el herido llegó al hospital? Pues aquello fue un auténtico caos porque no había en el quirófano ni un solo médico, solamente algunos enfermeros y por eso fueron a buscar urgentemente al mejor cirujano de la ciudad, hablamos del doctor Roswell Park, que se encontraba en aquel entonces en las cataratas del Niágara, precisamente en plena operación de una persona que había sufrido una herida muy grave en el cuello. Y era tan grave esa herida que cuando le dijeron que tenía que ir urgente a la feria, él respondió imposible, no podría dejar esta operación ni aunque se tratase del presidente de los Estados Unidos. Y como es lógico, quedó asombrado cuando le dijeron que el herido era precisamente el presidente de los Estados Unidos. Si el doctor Parno no pudo acudir al quirófano, ¿quién lo hizo? Se ocupó finalmente de esa operación el doctor Herman Minter al que el presidente había conocido casualmente el día anterior y William, el presidente a pesar de la gravedad de su situación llegó a bromear diciéndole no esperaba necesitar tan pronto sus servicios como médico. Eso demuestra la forma de ser del presidente de los Estados Unidos que incluso cuando le hablaron de las represalias que se tomarían contra el agresor, contra León, aseguró que seguramente este hombre no sabía lo que hacía cuando le disparó. José Manuel, ¿de qué manera transcurrió la operación? Fue todo muy complicado porque ni siquiera había luz eléctrica en el hospital. O sea, realizaron esa intervención como todas las que se hacían por aquella época con la poca luz que entraba por las ventanas que era reflejada en un espejo para intentar que se amplificaran. Para realizar el proceso de la extracción de la bala tuvieron que contar con la presencia de otro doctor, Matthew Mann, que era ginecólogo, o sea, una persona que no tenía experiencia en ese campo pero que era el único médico al que pudieron acudir. El presidente rezó una oración y fuese dado para que no sintiera dolor. En aquellas condiciones casi sin luz y sin el material quirúrgico necesario los doctores tuvieron que buscar la bala introduciendo los dedos en la herida. Aunque no llegaron a encontrarla suturaron orificios de entrada y de salida en el estómago del presidente. Finalmente sin apenas drenar la herida los médicos cosieron la incisión y el presidente fue trasladado a su residencia donde su esposa lo recibió visiblemente preocupada. Imagino que a estas alturas de la historia y que un atentado como este tendría una enorme repercusión pública. Efectivamente a los pocos minutos del tiroteo y de la detención de León la noticia corrió como la pólvora. Los periodistas abrieron al día siguiente con ese asunto en primera plana y ya se avanzaba que la vida del presidente pendía de un hilo después de la peligrosa operación. Además cuando la población supo que el agresor era precisamente un anarquista muchos ciudadanos se echaron a la calle para linchar a otros anarquistas del país. ¿Cómo evolucionó el presidente? ¿Cómo se encontraba el presidente en los días siguientes? Pues curiosamente daba la impresión de que estaba recuperándose a él se le veía relajado incluso estaba pidiendo a los secretarios informes de las reacciones del público ante su discurso y eso provocó que los periódicos anunciaran la aparente recuperación del presidente pero en realidad no se estaba recuperando lo que nadie sabía en ese momento era que su estómago estaba creando una gangrena que además ya había comenzado a extenderse en el páncreas y en un riñón y para colmo cuando comenzó a notar dolores abdominales los médicos lo achacaron a una indigestión por haber empezado a tomar alimentos sólidos. No entiendo es decir naturalmente que hay que contextualizar en los años de los que estamos hablando pero ¿por qué no usaron algún sistema para comprobar cómo iba la evolución del paciente? Bueno ahí se mezclaron varios condicionantes primero los médicos pensaron que era innecesario porque el presidente parecía estar bien y segundo aunque contaban en aquel entonces con máquinas de rayos X no eran aparatos evolucionados como lo son hoy día y se usaban en muy poquitas ocasiones porque se creía que podía causar efectos secundarios en los pacientes y fíjate en este caso incluso el famoso inventor Thomas Alva Edison trajo desde Nueva Jersey otra máquina de rayos X para que fuera usada con William pero no se pudo activar al estar el presidente sobre una cama metálica. El 13 de septiembre de 1901 los médicos se dieron de bruces con la realidad el presidente McKinley sufrió un colapso y todos fueron conscientes de que su final estaba cerca sufría una septicemia debido al alto nivel de gangrena y su estado físico era lamentable con desvanecimientos continuos en un momento de consciencia el propio McKinley supo que estaba a punto de morir mostraba una personalidad firme y dijo señores todo es inútil creo que mejor deberíamos decir una oración a su lado su esposa lloraba desconsolada y gritaba quiero morir también el esposo intentaba calmarla echándole el brazo por encima el sábado 14 de septiembre a las 2 de la madrugada el presidente William McKinley el presidente de los Estados Unidos moría en su cama José Manuel apareció finalmente la vara durante la autopsia pues curiosamente no la buscaron pero no la encontraron y lo que si descubrieron es el recorrido que había realizado y como había atravesado el estómago el colon el peritoneo el riñón izquierdo y también el páncreas pero lo que es la bala nunca apareció oficialmente el presidente había muerto de una necrosis pancreática que además es un problema demasiado grave como para haber sido tratado con éxito con los medios de aquel entonces ceremonia ¿qué tipo de ceremonia se realizó para honrar al presidente? lo primero fue obtener una máscara mortuoria de su rostro y después en la misma residencia donde falleció se realizó un homenaje privado para después trasladar su cuerpo a la ciudad de Búfalo para esas honras fúnebres oficiales que incluirían cinco días de luto nacional de nuevo un presidente de los Estados Unidos asesinado supongo que este magnicidio sí que influiría en la seguridad personal del siguiente presidente de los Estados Unidos claro la reacción fue inmediata y cuando Roosevelt tomó cargo como nuevo presidente del país rápidamente se activó el servicio secreto para su protección que era algo que los propios periódicos del momento estaban solicitando desde sus editoriales y con el paso de los años ese servicio secreto se convertiría en el famoso FBI ¿existió alguna repercusión oficial contra los anarquistas? Sí, el propio presidente Roosevelt llegó a decir que en comparación con la necesidad de la supresión de la anarquía todos los demás asuntos se hunden en la insignificancia y aunque no había evidencias de que León hubiera actuado en complicidad con otras personas fueron varios los anarquistas a los que detuvieron por su posible participación en el magnicidio El 16 de septiembre León Zolgos fue acusado de asesinato en primer grado y encarcelado en la prisión de Augur El juicio contra nuestro protagonista se inició pronto el 23 de septiembre de 1901 Ante la falta de argumentos de la defensa ocurrió lo inevitable León fue encontrado culpable por el jurado y condenado a muerte en la silla eléctrica en aquella misma prisión La ejecución se llevó a cabo en la mañana del 29 de octubre El cuerpo de León fue amarrado a la silla de la muerte En ese momento el condenado dijo No me arrepiento Lo hice por los trabajadores Una vez accionada la palanca León se cortorneó durante 45 segundos bajo la fuerza eléctrica de 1800 voltios Se le declaró muerto a las 7 y cuarto de la mañana Abrimos nuestra sala de juicios Al fondo En penumbras Se encuentra el juez Bernardo Pinazo Querido juez buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Adolfo ¿Qué aspectos judiciales de este caso le llaman la atención? Pues muy claro sin duda el tratamiento jurídico de lo que siempre se ha llamado magnicidio Con independencia de los magnicidios y perdona que te haga el inciso de los presidentes de Estados Unidos como una petición del oyente no estaría nada mal que se tratara un día los magnicidios ocurridos aquí como los de Prín Canalejas Cánovas Dato Carrero Blanco ya que en 100 años en un siglo pues hubo 5 magnicidios que tiñeron de negro la historia de España Tomo nota Muchas gracias Tomo nota Muchísimas gracias No me hagan caso Pero centrándonos en lo que es este tipo de delito pues son tipos que sancionan penalmente una serie de hechos de gran importancia en cuanto son delitos comunes como son los homicidios y asesinatos pero con un plus de pena atendiendo al sujeto que lo sufre Actualmente nosotros en España lo que se protege como tal es al rey a la reina a sus hijos a sus ascendientes al consorte del del príncipe etcétera el príncipe de Asturias Sin embargo quedan excluidos como tal figura de magnicidio actualmente pues los asesinatos al presidente del gobierno bien considerado como atentado o bien como terrorismo generalmente a dos o todos los estados protegen a su máxima institución en este caso pues nosotros es la monarquía que es la forma en la cual España pues está está regida la corona pues se personifica en el rey pero le trasciende en cuanto que la corona en sí representa un conjunto de personas y prerrogativas que es lo que considera la institución más importante en nuestra en nuestra nación en todos los países se protege a la máxima figura y por tal pues por correr con consecuencia de lógica y coherencia jurídica pues nosotros igualmente con el cambio del código penal del 73 actual antes se denominaban por delitos contra la jefatura del estado pero después con el código del 95 pues se pasó a denominarse delitos contra la corona el bien jurídico es más ni menos que la corona como consecuencia del artículo 56 de la constitución que dice que el rey es el jefe del estado y símbolo de su unidad y permanencia y que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y además asume la más alta representación del estado español está castigado el asesinato o el homicidio del rey o de la reina o del príncipe o la princesa de Asturias con la pena de prisión permanente revisable es lo que siempre se ha considerado como un magnicidio que siempre ha sido condenado con la pena capital actualmente ya no existe desde la constitución del 78 o adorzo señoría como siempre gracias muy amable gracias por hacernos un poco más sabios cada semana muchísimas gracias a vosotros un abrazo muy fuerte ya tenemos a nuestro protagonista de esta noche ajusticiado José Manuel ¿qué hicieron con el cadáver de León Zolgos? el cuerpo había sido reclamado por su hermano Waldeck para ser enterrado en algún cementerio pero el alcaide le dijo literalmente nunca podrás enterrar a esa basura así que después de la autopsia León fue enterrado en el mismo cementerio de la prisión de Auburn eso sí antes de la inhumación rociaron su cuerpo con ácido sulfúrico para acelerar la descomposición del cadáver también destruyeron los objetos personales de León menos el revólver que usó para el magnicidio que fue expuesto en el museo de historia de Búfalo ¿existe rastro del edificio en el que el presidente McKinley fue tiroteado? no, no a finales de octubre del año 1901 la exposición panamericana se clausuró y los edificios fueron demolidos incluido también el templo de la música tan y como hemos podido comprobar son varios los interrogantes que despiertan el asesinato del presidente McKinley desde la falta de medidas de seguridad en un personaje tan relevante hasta la caótica intervención quirúrgica a la que fue sometido hace algún tiempo conversé al respecto con el escritor José Luis Hernández él es autor del libro magnicidio de la editorial Luciernaga vamos a hacer memoria José Luis me gustaría que nos hicieras una descripción del momento en el que el presidente McKinley fue tiroteado fue en la exposición panamericana el 6 de septiembre de 1901 en el magnicidio de McKinley encontramos algunos paralelismos con el anterior con el de Garfield y también nos encontramos con la figura de un lobo solitario en este caso la inspiración que le animó a cometer el crimen pues fue su ideología anarquista en aquel momento ya los Estados Unidos pues era una potencia emergente que bueno habéis comentado lo del tema de la guerra de Cuba pues bueno estaba intentando prevalecer en esa zona del mundo y bueno convertirse en una gran potencia y ya algunas opciones políticas sobre todo de izquierdas pues veían a los Estados Unidos como ese defensor a ultranza del capitalismo y bueno la figura de su presidente en este caso McKinley encarnaba este tipo de poder entonces ya digo León Solgos era un anarquista también un lobo solitario era una persona que no tenía prácticamente amigos se actuó completamente en solitario y también como pasó con el con el caso del presidente Garfield pues se pudo aproximar a la figura del presidente creo que era él estaba saludando en el creo que era en el pabellón americano de la exposición y bueno como otras tantas personas que acudieron a estrechar la mano del presidente pues él también se pudo acercar hasta él y cuando estuvo a su lado pues disparó ya digo tampoco el servicio de seguridad que había en torno del presidente es el que había ahora y bueno pudo actuar con total con total impunidad eso te iba a decir el servicio de seguridad muy ligero para una figura como el presidente norteamericano claro es que eso nos choca ahora ahora vemos las comitivas de los presidentes de los Estados Unidos vemos a a los agentes del servicio secreto que es la agencia federal que vela por la vida por la seguridad del presidente de Estados Unidos y su familia y el despegue impresionante de medios y nos chocaba un poco con lo que ocurría en a finales del siglo XIX que el presidente de una gran potencia el mandatario el líder de una gran nación pues apenas contara con con escolta pero es que era así pero no son Estados Unidos prácticamente en todos los países occidentales coincidió un viaje mío a Roma estar cenando en un restaurante en Roma había un encuentro con un presidente norteamericano yo creo que era George Bush hijo ahora no no asocio si era él o era Obama más bien me inclino por bus iba a haber algún acto en Normandía hizo un periplo por Europa y una de las ciudades donde estuvo fue en Roma es un espectáculo ver el séquito de seguridad del presidente norteamericano es espectacular hoy día es auténticamente espectacular y llama la atención que tan solo hace en fin ciento y pocos años no tuvieran una cobertura y además con los antecedentes que ya había ¿no? si resulta llamativo pero ya digo que es que era era una corriente generalizada prácticamente vemos que cualquier mandatario de potencia europea o de una nación europea o de una nación occidental pues apenas contaba con servicio de seguridad hay multitud de ejemplos pues desde el asesinato que provocó el inicio de la primera guerra mundial hasta el atentado contra Alfonso XIII el día de su boda en fin los magnicidios de los presidentes del gobierno de España efectivamente ya digo no tenían ningún tipo de no llevaban guardaespaldas y se movían con completa libertad por Madrid y demás entonces bueno pues es la corriente que imperaba en aquella época luego a raíz de que se cometieran todo este tipo de magnicidios pues el nivel de seguridad aumentó muchísimo otra vez encontramos un paralelismo es decir hablamos de la seguridad pero hablemos también del aspecto médico ¿estaba justificado que dejaran la segunda bala dentro del cuerpo del presidente McKinley o por ejemplo que no le diagnosticaran a tiempo la gangrena? Bueno hay que decir que la segunda herida que sufrió McKinley era bastante más grave que por ejemplo la que sufrió Garfield y bueno pues nos volvemos a encontrar aunque estemos ya en el siglo a principios del siglo XX pues nos volvemos a encontrar con que la medicina tampoco estaba tan avanzada como nos podemos llegar a pensar pero hay que señalar dos cosas se intentaron se aplicaron al tratamiento de McKinley dos procedimientos revolucionarios uno fue el intentar localizar la bala con un aparato de rayos X que precisamente se exponía en la exposición panamericana pero llegado el momento se descartó no sabemos muy bien por qué porque los médicos al final no decidieron utilizar este aparato de rayos X quizás porque a lo mejor no confiaban demasiado todavía en la tecnología y luego también hay que decir que en aquel momento durante la convalecencia del presidente pues hubo una ola de calor en Washington y se recurrió a la marina de los Estados Unidos para que trasladara un aparato de aire acondicionado también revolucionario y lo instalara en el aposento del presidente intentando apaciguar un poco el sufrimiento la agonía de McKinley fue más corta que la de Garfield pero también hay que decir que los médicos no estuvieron muy acertados claro es que hay que situarse en esa época en primeras máquinas de aire acondicionado primeros aparatos de rayos X este atentado Lobo Solitario se sospechó de una mano negra también se sospechó porque al ser al ser un militante anarquista pues desde un primer momento se pensó que bueno el anarquismo internacional podía estar detrás del del crimen pero a nivel personal yo opino que realmente también nos encontramos ante la figura del Lobo Solitario de la persona que decide actuar por sí solo que tiene también delitos de graniza que quiere convertirse pues en digamos en un líder en un ídolo en un ídolo de las masas obreras por haber acabado con la con la vida de uno de los grandes capitalistas del mundo y yo creo que realmente no existió ninguna conspiración en este tercer caso de magnicidio en Estados Unidos decíamos que a raíz de la muerte de McKinley se actuó duramente contra los anarquistas pero eso no evitó un atentado contra el propio presidente Roosevelt José Manuel ¿qué es lo que pasó? pues el anarquista que decidió quitar la vida al nuevo presidente fue John Schram un alemán nacido en Baviera y el atentado ocurrió en la noche del 14 de octubre de 1912 Roosevelt se encontraba en una cena de gala en el hotel Jill Patrick en Milwaukee cuando salió del recinto para dar un discurso John se le acercó con un revólver y le disparó en el pecho pero tuvo suerte porque la bala impactó en el estuche de acero de sus gafas y en el tocho de 50 páginas del discurso que llevaba en la chaqueta y la bala aunque penetró en su cuerpo solamente le rompió una costilla cuando los agentes detuvieron al agresor quisieron llevar al presidente al hospital pero Roosevelt dijo que se sentía bien y se marchó totalmente herido a dar el discurso que tenía previsto y en una parte de su charla mencionó lo sucedido amigos les pediré que estén lo más silenciosos posible no sé si ustedes saben que acaban de dispararme se necesita más que eso para matar a un toro como yo afortunadamente tenía mi manuscrito el que posiblemente me salvó de que la bala penetrara en mi corazón el proyectil está dentro de mí pero voy a hacer un gran esfuerzo para acabar mi discurso tras el discurso Roosevelt fue atendido por los médicos por suerte su estado no era grave el cirujano entendió que sacar la bala era más peligroso que dejarla dentro por lo que el presidente vivió con el proyectil alojado en su pecho hasta el día de su muerte cuando en alguna ocasión era preguntado al respecto solía decir no me importa más que si estuviera en el bolsillo de mi chaleco los especialistas que examinaron a su agresor determinaron que sufría delirios demenciales y fue internado en el hospital mental de Wisconsin donde se mantuvo durante casi tres décadas hasta el momento de su muerte fue el 15 de septiembre de 1943 la causa una neumonía su cadáver fue donado a la facultad de medicina de la universidad de market donde fue diseccionado por los estudiantes José Manuel Frías hasta la semana que viene gracias buenas noches